a ver ahí está de repente los resultados no se escuchaba el yape de hace rato que puso un pifo que respete esa Japón y Arabia porque han quedado primero y segundo en la clasificación al mundial, respete y Perú y Perú no hay trabajo son champeros son el trabajo es el fui yimi dice el amigo